La Procuradora Fiscal Titular de Duarte, Smiley Rodríguez, se refirió este miércoles a los rumores de situaciones en la empresa Mugné, aquí en San Francisco de Macorís. Asegura que la Fiscalía no ha iniciado investigación alguna, como manifestarán algunos medios de comunicación. Miren, en el día de ayer, de hecho, en una actividad en la que nos encontrábamos, nos hacían una pregunta parecida y manifestábamos lo siguiente. Con respecto a los rumores que han surgido con la empresa Mugné de posibles situaciones, le hacíamos la salvedad a las personas que tienen relaciones comerciales o de cualquier índole con la empresa, que no hay ningún tipo de situación, que tenga conocimiento hasta el momento la Fiscalía. Simplemente han salido unos rumores, lo cual obviamente ha generado cierta inestabilidad en las personas o preocupación. Y pues obviamente si una persona en particular presenta alguna duda con respecto a algún tipo de ahorro que tenga en cualquier entidad bancaria, crediticia, de comercio o de cualquier índole, pues nosotros, si somos apoderados de él, le damos curso a la investigación. Por eso reiteramos, llamábamos a las personas que tienen ese tipo de relaciones con la empresa Mugné, que recuerden el tiempo que tienen realizando actividades comerciales con la misma. Y que realmente es una empresa sólida, no hay ninguna situación extrema que la Fiscalía hasta el momento tenga conocimiento. Y pues en ese sentido, esa era la información base que como Fiscalía debemos de manifestar para que no haya una mala información con los ciudadanos que mantienen relaciones comerciales con esa empresa. La fiscal titular de la provincia Duarte asegura que en los próximos días se reuniría con ejecutivos de esta compañía. Al mismo tiempo, reitera a la población mantener la calma. Descarta en su totalidad que hayan sometimientos a la fecha. Para NTN Report, Joanny Paulino.